A través de la enseñanza, el ejemplo y la creatividad, nuestros ingenieros militares del Batallón de Construcciones Nº 52 del componente Ejército Nacional continúan controlando la deforestación, combatiendo delitos ambientales como la explotación ilícita de yacimientos mineros, el establecimiento de cultivos ilícitos, el aprovechamiento ilegal de madera y el tráfico de especies silvestres. Enseñándoles a los niños el amor por el medio ambiente. Les enseñamos a los niños manualidades para reciclar. Es así como los soldados, en conjunto con la comunidad y Corpo Nariño, realizaron la siembra de 2.650 plántulas frutales en la vereda Las Cruces del municipio de Barbacoas, Nariño, y la recolección de residuos sólidos con un solo propósito. Mejorar el medio ambiente y la calidad de vida en esta región. ¡Se encuentra mejor! Las capacitaciones a niños y adultos han sido fundamentales para motivar a los habitantes del norte del Pacífico Nariñense a cuidar la riqueza natural que los rodea. Nosotros le agradecemos al gobierno y al ejército que está haciendo todo por nosotros aquí en la vereda, Las Cruces, regalándonos estos aportes, árboles y todo, acomodándonos todas estas cosas aquí en la vereda. El compromiso y apoyo de las autoridades civiles ha sido importante para trabajar en equipo por la naturaleza. La Alcaldía Municipal de Barbacoas, en nombre del alcalde Adán Rincón, agradece al Batallón de Ingenieros Número 52 de Construcción y a la Corporación Autónoma Corpo Nariño por las actividades de reforestación, recolección de residuos sólidos y capacitación en diferentes temas ambientales realizadas junto con la población de las diferentes veredas del municipio de Barbacoas, Nariño. La Fuerza de Tarea Conjunta Hércules continúa su compromiso, desarrollando diferentes actividades enmarcadas en la Operación Artemisa que busca contribuir con el cuidado del medio ambiente.